Tierra de Sabores, programa de Canal Sur Televisión, da a conocer las esencias culinarias de Manilva, Sabinillas y el Castillo, para mostrar la gastronomía andaluza a través de las recetas de toda la vida. El cocinero Bosco Benítez nos pone en el mapa para lucir los mejores productos de Manilva, con los que elaboramos los platos, descubriendo los secretos y sabores mejor guardados. Vecinos y vecinas de nuestra localidad ayudaron al equipo del programa a conocer Manilva y todas sus posibilidades e historia. Según comentó el alcalde Mario Jiménez, que el pueblo se promociona en el programa demuestra que nuestro término municipal es un foco de atención para los medios de comunicación, que continuamente realizan producciones, en este caso de carácter gastronómico, resaltando las excelencias con las que contamos. Este espacio se emite este domingo, 6 de noviembre, a partir de las 7 y media de la tarde en Canal Sur Televisión. Les dejamos con el vídeo promocional del programa Grabado Nuestro Pueblo. Por fin, hombre. Por fin has venido a mi pueblo. ¿Qué vamos a preparar? Papas con rallo. ¿Y después qué vamos a hacer más? Una torta de pezisco. ¿Un pasito para la playa o menos? ¡Vamos! ¡Hombre Bosco! ¡Luis, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Tú eres pescado de toda la vida o qué? De toda la vida. Se sabe que en la pesca lo más importante es el talento. Si tienes experiencia, sabe hasta el pescado más o menos qué es. No me cabe ninguna duda de que eres Pepe, el de los voladores. Sí, obviamente. Pepe, por lo menos Pepe de Manilva. Esto es una maravilla. Esto está buenísimo. Las vecindolas y a los primeros polletes no vayas sola. ¿Qué, te gusta? Pues mira, Esther, yo todo lo que sea, meterme en faena y por los alimentos, la verdad es que... Que me alegro muchísimo de verte conocido y que eres muy simpático, muy amable, muy cariñoso. Hombre, que esto te lo has ganado, pero a pulso, vamos. Pues como sagrado, de corazón. Nina, me da un abrazo.